Bueno, como dijo el gobernador, es un paso muy importante. Teníamos un laboratorio de industria que tenía seis décadas. Estaba hasta la semana pasada en el mismo lugar donde nació, allá en la década del 50. Entonces hoy ha dado un salto cualitativo muy, muy importante que permitirá que a partir de hoy cambien varias cosas, digamos. Por citar algunas, nuestros alimentos podrán tener otro tipo de control de calidad, tanto los que recibimos como los que surgen en la provincia. Mejoraremos nuestra capacidad exportadora. Muchos análisis no se podían hacer en la provincia y eso muchas veces impedía la exportación, impedía el acceso a nuevos mercados. Hoy esos análisis se podrán hacer acá. También aquí está la policía científica, que como decíamos hoy también, había causas judiciales que quedan irresolutas por la imposibilidad de hacer ciertos estudios de determinación de metales, pólvora y algunos otros estudios. Esos análisis se van a poder hacer ahora aquí, con lo que hay un importante avance para la justicia. En general, un salto cualitativo de importancia con un laboratorio que no hay otro en el norte argentino de estas características. Por los equipos que hay, que se orinen de varios ministerios, que se incorporó equipo nuevo de última tecnología, y por los recursos humanos, los mejores recursos humanos que tenía la provincia. En diversos ministerios están todos trabajando aquí conjuntamente. ¿Cuántos profesionales trabajan aquí? ¿Cuántos profesionales trabajan aquí? Bueno, a ver, que se han mudado de otros laboratorios, son aproximadamente 35 personas que ya estaban. Todos profesionales, gente con maestrías, doctoradas y una muy importante experiencia. Son personal altamente calificados. Pero, de hecho, los nuevos servicios a brindar va a generar incorporación de nuevas personas que también altamente calificados por la delicadeza o las características del equipamiento y la seriedad y el profesionalismo que requieren los estudios que se hacen. ¿Los equipamientos de dónde fueron traídos? Bueno, se habla que son de avanzadas. Sí, sí, son equipamientos fundamentalmente japoneses e ingleses. Tenemos la información de que equipos como estos se pueden encontrar en algunos lugares del interior del país, pero nunca todos juntos. Todos juntos los equipos de estas características. Fuera de Buenos Aires es muy difícil encontrar. Bueno, en los pasos a seguir, usted hablaba hoy de una extensión bastante amplia que tiene y, bueno, hay proyección para más. A ver, las épocas que corren nos llevan a que tengamos que fortalecer la industria tradicional. Esto es un paso importante para fortalecer nuestra industria agropecuaria, pero también tenemos que abordar nuevas áreas. Y la modernización industrial es uno de los temas. Entonces, en la nueva etapa podrá haber algún sector relacionado a lo que ya está en esta etapa actual, pero otros nuevos. Por ejemplo, estamos conversando con la Subsecretaría de Minas de la Nación para que el Laboratorio Central de Minas y Geología del Norte Argentino se radique aquí. También estamos analizando y ya estamos con un análisis avanzado para establecer aquí un centro de mecatrónica o robótica industrial. Hoy tenemos la escuela robótica que tanto éxito ha tenido. Bueno, ahora el paso siguiente es que esas experiencias y ese interés que se genera en la robótica ahora pueda trasladarse a soluciones de automatización para la industria, que es lo que estamos aquí como próximo paso.